Madre mía lo que está bajando. Dios. Es preocupante esto. Mira, mira, mira como el chino se está inundando. El restaurante es chino. ¿Qué tenemos enfrente? La Virgen. ¿Pero esto qué es? Ya. Hola, un coche en medio ahí. Se ha quedado un coche en medio. Madre mía. Ahí se acaba en la playa. Es para flipar, ¿eh? Ya pinta. Y ya pinta. Ya pinta. ¿Qué hace? ¡No se meta en el coche! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este hombre! ¿Pero qué hace? ¡Pero qué hace! ¡Está loco! ¡Deja el coche! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, pero que se lo lleva! ¡Hostia! ¡Que se lo lleva! ¡Pero agárrese! ¡Agárrese! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Pero agárrese, hombre! ¡Se lo lleva! ¡Que se lo lleva la corriente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Madre mía! ¡Pero que se lo ha llevado! ¡Hostia puta! ¡Yo estoy flipando! ¡Madre de Dios! ¡Y la policía va! ¡Pero ya! ¡Se está ahogado ya! ¡Está en medio! ¡Es peligroso! ¡Se pueden ahogar hasta los policías! ¡imana pacíficamente! ¡S détenga! ¡Hita porque se lo lleva la corriente! ¡Se lo llevó! ¡Dos lados! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Que va, es imposible. Ese hombre se la lleva la corriente. Madre mía, yo estoy flipando. El hombre por salvar el coche. Madre mía. Madre mía.